Ya estamos acá en 2030, ahora local, ya les adelantaba en un principio que vamos a estar hablando sobre un proyecto que busca también respecto a factores climáticos, entender cuáles son las mejores producciones en términos de fruta también en nuestra región. Y por ello estamos con el director del CIREM, del Centro de Información de Recursos Naturales. Y ya estaremos conociendo de qué se trata esta institución y es por eso que está con nosotros don Eugenio González, quien es el director ejecutivo de esta. Buenas tardes, ¿y qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Primero, felicitarte por el programa anterior, el tema de los trasplantes, porque me toca directamente, yo soy trasplantado de córnea, que no es algo tan complejo como lo que es el trasplante de hígado, corazón, etc., pero trasplante, en fin. Y yo tuve que viajar el año 90, porque la legislación acá no era la más adecuada y costaba un triunfo conseguir donante de córnea fresca en esos años. Al final yo tuve que ir a Estados Unidos y hacerme trasplante allá. Entonces yo sé, yo sé lo que, y las veces que aquí me tuvieron en lo que llaman en capilla, que te llamaba el médico y te decía, yo creo que ahora va a salir una que es en su casa y pasabas tres, cuatro, cinco días con la incertidumbre que en cualquier momento tenías que partir a una clínica trasplantarte y al final no pasaba nada. Creo que los cambios que se han hecho en la legislación en este último tiempo, la actitud que ha tenido el propio Ministro de Salud en este tema, y que ya es un tema que se puso en el tapete y programas como el tuyo también ayudan mucho. Así que, si bien es cierto, creo que es un gran avance. Yo soy muy católico también, creo mucho en Dios, pero Dios permite que la ciencia se desarrolle, porque algunas personas daban como a contraargumento ese tipo de cosas. Yo creo que si uno cree en el de arriba, el de arriba permite que sucedan muchas cosas, y entre esas cosas están los avances de la tecnología para tener una mejor vida. Bueno, directo, y teníamos una opinión desde el bloque anterior y también para comenzar la conversación que hoy día vamos a tener con el director del SIDEM, que entiendo, nace después del terremoto de Valdivia con otro nombre. Sí. En el 86 tienes nombre y otro amparo. Esto nació en el terremoto de Valdivia porque la Tierra se desplazó bastante, o sea, hubo un desplazamiento de las capas terrestres que requirió que, en buenas cuentas, cambió la geografía. Y ahí fue necesario entrar a trabajar ya, en ese tiempo se trabajaba con imágenes de fotografía aérea, bastante rudimentaria comparado con lo que hoy día tenemos, que son imágenes satelitales de alta resolución proporcionadas por muchos satélites que están dando vuelta. Nace esto como IREN, Instituto de Recursos Naturales al Amparo del Corfo. Corfo en esos años tenía cuatro institutos, el INFOR, IREN, el de normalización y el IFOP, que era para fomentar la pesca. Con los años ya se transforma en SIREN, dentro del propio Corfo, y en el 2004 Corfo se deshace de estos institutos y los va traspasando el INFOR, que es el Instituto Forestal. Y nuestro pasa a depender ya y a ser uno más de los, en ese tiempo, 11 servicios del Ministerio de Agricultura. Ahora somos 12 porque está la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria. Y ya nueve años ya, y con la misión más de investigación de recabar información. Exacto. Bueno, nosotros obviamente la información se recababa por diversas formas, por formas catastrales y también por procesos de investigación. Y realmente la primera misión que asumí, una vez que el Presidente Piñera me nombró en este cargo en el año 2010, nos encontramos con un gran cúmulo de información que no estaba lo suficientemente actualizada. Y obviamente la información que no está actualizada es un dato histórico que sirve, pero lo fundamental es tener información de momento. Justamente para la toma de decisión. Exacto. Y ese fue el cambio incluso de paradigma o de slogan. Información para la toma de decisión. Toma decisión del mundo público, en el sentido de que mayor información tú puedes implementar mejores políticas públicas, y toma decisión del mundo privado para ver para dónde va la cosa en sus propios predios, los agricultores, etc. Y hemos ido avanzando bastante. Recibimos instituciones y se estaban desarrollando alrededor de 10 proyectos. En este momento, muchos de esos ya se terminaron. En este momento estamos con una cartera de 30 proyectos, y algunos de ellos muy grandes, muy ambiciosos y de largo plazo. Esto no está pensado en lo que dura un gobierno, no está pensado con un criterio Estado, con un criterio país. Bueno, en este sentido es que se han realizado proyectos como también el Catástrofe Tutícola, Bosque Nativo, Erosión Nacional también, y temas sumamente relacionados. Pero atención a lo que se presenta este miércoles acá en la región de la Araucanía, que es un proyecto que busca identificar las mejores zonas para la producción de berries y frutas. Tiene un nombre, este es más o menos corto, porque yo siempre le hago broma a los que trabajan conmigo, que la capacidad de síntesis que tienen para los títulos de los proyectos es cero. Son como cinco líneas. Sonificación de aptitud productiva de frutales y berries para la Araucanía. ¿Qué significa esto y cómo está la región en este sentido? ¿Cómo nace? El año anterior, hace unos meses atrás, aquí en Chile se realizaba desde siempre el Catástrofe Frutícola, pero la producción de fruticultura en Chile llegaba fuerte a la séptima, penetraba algo la octava y ya novena décima o catorce, que es parte de la antigua décima, era muy poco. Y había una irrupción muy fuerte de producción frutícola hacia más del extremo sur nuestro, con cifras brutales. Y cuando lanzamos el Catástrofe Frutícola acá, fue dentro del marco de una importante actividad de los fruticultores de la zona, que ya son muchos y muy poderosos, y ahí se conversó la posibilidad de realizar este proyecto que vamos a hablar ahora, porque realmente era importante. O sea, si recordamos cifras del Catástrofe Frutícola, por ejemplo, entre el 2012 y en la provincia de Cautín, entre el 2006 y el 2012, aumentó la cantidad de hectáreas de un 121%. Este Catástrofe Frutícola, y particularmente el proyecto que estamos hablando en estos momentos, está muy ligado también a temas climáticos. Sí, el proyecto, pero aquí aumentó tanto, mira, si uno se impudiera a seguirme la cámara, estos son los tres Catástrofe Frutícola que se habían hecho cada seis años, y míralo cómo se disparó. O sea, realmente ya pasó a ser una actividad relevante, ya es el cambio de pradera por fruticultura mucho más productiva, el avellano americano, por ejemplo, o el arándano, el avellano europeo o el arándano americano, son frutos que se están produciendo ya en forma importante en esta zona, que generan trabajo, generan mucha actividad económica, la mayoría de esos productos se exportan. Durante este gobierno hemos abierto el mercado del arándano para China, que tú comprendes que por mucho arándano que produzcamos, a los chinos siempre les va a faltar, porque son poquitos más que nosotros, entonces se produce y todo se va a aparecer. Y ahí sale este proyecto Zonificación. Fue un proyecto que se presentó al gobierno regional y a la Corfo regional. Tuvimos un fuerte apoyo del gobierno regional, un fuerte apoyo de la Corfo, y también una muy buena presión de los productores. ¿Cuál es el objetivo de los agricultores en este sentido? No, ellos lo pidieron. ¿Por qué? Porque en base a estudios de cómo ha sido el comportamiento climático, no desde últimos años, sino que últimos 20 años. Bueno, y se dice también que el clima se está corriendo, ¿no? Exacto. Hay mucho, por eso tú tienes que estudiar en el tiempo las fluctuaciones. Estudiando el clima, estudiando los tipos de suelo, que nosotros como Siren los tenemos tipificados, pero eso tú nos vas actualizando porque también hay cambios. Hay cambios en la erosión, hay cambios en la composición. Estudiando los tipos de suelo, se hace un monitoreo, se instalan y se refuerzan la instalación de estaciones meteorológicas, y tú vas monitoreando condiciones para poder determinar en las diferentes... Esto se va a hacer para toda la región. Es un proyecto que dura exactamente, que me llama mucho la atención... Hasta el 2016, entiendo. ¿Ah? Hasta el 2016. Hasta el 2016. O sea, esto no se hace de un día para otro, porque tú tienes que ir midiendo muchas cosas. Es un trabajo bastante arduo de profesionales de alto nivel. El que lo lidera es un profesional doctorado en estas materias, un ingeniero de broma, un doctor Casanga, con todo su equipo. Nosotros no tenemos oficinas regionales, sino que nuestros investigadores vienen desde Santiago y para muchos aspectos catastrales de investigación local, contratan profesionales en la misma zona, digamos. ¿Y cuáles serían los beneficios que tuvieran, por ejemplo, los agricultores después del 2016 o cuando tengan toda la información? Los beneficios son clave. Que la persona diga, en este paño, en este predio que tengo yo, lo más productivo es Avellano. A lo mejor él pensaba poner Gindo. Entonces, eso es clave. ¿Y por qué es tan clave? Porque hay que pensar en el futuro. Mira, este estudio se hizo en el Maule también. Porque además, quizás, se hace una... Sí, partió en el Maule. Porque el Maule era una producción frutícola muy fuerte. Lo que pasa, como te digo, esta región irrumpió en el mundo de la fruticultura. Y se lograron determinar que, como viene la tendencia... Mira, esto se fue estudiando por tendencia. Y se llegó a la conclusión, y te voy a dar una cifra, y nos dices, 70 años es mucho. No, en la historia de nuestra humanidad es nada. Llegamos a calcular que por Letúcia en alguna parte había, voy a dar una cifra inventada, 50.000 hectáreas capaces de producir arándanos hoy, como va el cambio climático, el cambio de suelo y toda la cosa, en 70 años más, no más de 1.000 podrían producirlo. ¿Dónde está la importancia de eso? Porque no se trata de ser catastrófico. Se trata que nuestros investigadores a lo largo del mundo van a tener que ir adaptando e interviniendo las especies para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. Eso es súper importante. Eso es súper importante. Es más, si hoy en día en esta zona tenemos buena productividad de fruticultura, no es porque los agricultores de 30 años atrás no se le hubiera ocurrido, fueran tontos, no tuvieran eso, sino que simplemente no se daba. Hoy en día con los cambios climáticos sí se da. Pero esos cambios van a seguir, y después podría volver a no darse. Entonces, es reimportante cómo se logra el trabajo. Esto también te da un trabajo que no es para el agricultor, sino que para los investigadores. Esto pega para las universidades. Mire, la mano viene por aquí. Hay que ir desarrollando especies para irlas adaptando a los futuros cambios que va a tener el suelo y el clima, que son el suelo, clima y el factor agua, que es importantísimo. Ahora, ¿por qué también es importante que los suelos produzcan, tengan mayor uso de productividad? O sea, sacarle el jugo. Este pedazo sirve para esto, y a lo mejor una tontera poner un vacuno en una hectárea en esa zona, o una tontera sembrar o plantar otra cosa. En el mundo se pierden diariamente 2.000 hectáreas de suelos fértiles. En el mundo. La FAO ahora está trabajando en eso, y Chile está a la vanguardia en buscar soluciones. Está más fuera de un proyecto de CONAF para poder seguir arborizando. Hay proyectos de agroforestería, que significa que en una pradera se plantan árboles distanciados para que la persona siga criando animales, pero los árboles van afirmando la cosa. Si sigue esto así el año 2050, los suelos fértiles del mundo no dan para alimentar a la población que va a haber en el 2050, de acuerdo a las proyecciones. Por lo tanto, hay que intervenir los suelos, primero para producir, para sacar el máximo de productividad, y para parar la desertificación, la erosión, y un factor que ahí sí que tienen que ver mucho los humanos, que hay un factor comercial, que son la pérdida de suelos porque los traspasan de rural a urbano. Hace unos 3, 4 años atrás, en la región metropolitana entiendo que 17.000 hectáreas de suelos fértiles que están alrededor de Santiago las cambian a suelo urbano. El propietario queda contento, o sea, a ti te dicen, mira, tu hectárea valía, o tu metro cuadrado valía 1 UF, y un día valía 10, tú quedas muy contento. Pero el daño histórico, o sea, el daño en el futuro que se está produciendo por la intervención humana de que las ciudades se siguen expandiendo hacia los lados, en vez de crecer hacia arriba, significa cada día pérdida de suelo. Director, ¿cuál es el panorama actual? ¿En qué sentido se lo pregunto? ¿En cuán distinta es la realidad a la que conocemos como tal? O sea, eventualmente este estudio va a arrojar ciertos indicios que hoy en día tienen una apreciación distinta. Yo digo acá puedo plantar arándalos porque el clima es de tal forma, y en realidad, por ejemplo, lo que se viene en la región del Mau, lo que usted me comentaba, ¿cuál fue la diferenciación que hubo? La diferenciación es que mucha gente decía, mire, mi papá plantaba esto. Sí, pero es que ahora le conviene plantar esto otro. A nivel de agricultura eso ha ido cambiando, pero todavía hay un fuerte arraigo de la cosa tradicional. Lo vemos, por ejemplo, lo vemos muy fuerte en el norte, cuando se le dice a los crianceros de caprina, usted no puede tener 100 caprinos en esta superficie, no da diva 10, porque ya no hay suelo, no hay suelo fértil. Lo que pasa es que cuesta tanto convencer que no hay suelo fértil, porque la gente está parada en el suelo. La gente no sabe sobre lo que está parada, un buen suelo, un mal suelo, qué profundidad tiene de humus vegetal. Esto requiere también capacitación y implementación de nuevas tecnologías. Esto va a ir, por supuesto, esto va a ser muy difundido, va a estar en nuestra web, se hace el lanzamiento, en el MAULE se hizo con una de las universidades, se hizo el lanzamiento, se invitó a gran cantidad de agricultores, se les dan charlas, se proporciona, se publica. Entonces, los agricultores más inquietos van captando esta información, porque no sacamos nada con que estos estudios queden hermosamente instalados en un bonito archivador blanco, con letras verdes en la biblioteca, porque ahí no te sirve para nada. En ese sentido, nosotros como CIREN tenemos un portal web bastante importante y además dentro de una semana vamos a lanzar acá otro proyecto más, que es la capacitación de nuestros funcionarios para poder manejar la infraestructura de datos espaciales, que es un proyecto muy ambicioso, que sobre imágenes satelitales se van poniendo capas de información y ya hay más de 500 capas de información distintas a las cuales acceden fundamentalmente los funcionarios del agro, pero muchas de ellas acceden los particulares, o sea, los agricultores. Acá la clave es mantener informada a la gente, porque en la medida que tienen mejor información, no solo salvan tierra, van a ganar más dinero. Si yo sé que es mucho más productivo poner a la anda, ¿para qué diablo va a poner otra cosa si con esto va a ganar más plata? O sea, además tiene una componente económica que no es menor. Y eso es importante, pero a nosotros, ¿qué nos interesa? No que gane o no gane, nos alegramos mucho que gane, nos interesa que al suelo que nos queda, Chile es un país que tiene un 49% de suelo erosionado con algún grado de erosión, el sur mucho menos que el norte, el norte es dramático, el suelo que nos queda, utilizarlo bien, manejarlo bien, hacer rotación de cultivo, cuidarlo, buscar la forma de ir recuperando suelos degradados, buscar la forma de recuperar suelos con averiguido de erosión. ¿Cómo se pretende en este sentido el tema de aguas, por ejemplo, y en temas legislativos? Si bien justamente se habla de la erosión de agua, el tema de pérdidas respecto a los dueños del agua, ¿hoy en día también habrá que trabajar y legislar en este tipo de temas o no? No es misión nuestra legislar, pero sí ha sido misión nuestra catastrar cuencas importantes para determinar... ¿A quién pretende el agua, por ejemplo? El agua es privada por una legislación del año 1800 que se ha mantenido, se entrega en derechos, lamentablemente hay zonas del país que han entregado mucho más derechos de agua del agua que hay. O sea, es un tema que la Comisión Nacional de Riego actual ha intervenido fuerte. Pero no me voy a meter en el tema legislativo que es complejo para mí, no es mi área. Sí, como Ministerio de Agricultura, la Comisión Nacional de Riego, nosotros lo hemos apoyado, nos estamos metiendo en el uso eficiente del agua. ¿De qué se trata de esto? Recubrimiento de canales, una política muy fuerte entre Ministerio de Agricultura y MOP, impulsada por el propio presidente de construcción de mega embalses para cosechar el agua. El tema de la siembra de nubes que ha dado resultado, no es que con eso vaya a haber un diluvio, pero los chinos, que fueron los que partieron con esto ya, con las tecnologías actuales, calculan que si tú bombardeas cuando va a haber un frente mal tiempo, puedes aumentar la cantidad de lluvia en un 15 o un 20%. Que a lo mejor acá en el sur no es tan relevante, pero imagínate un 15 o 20% más de agüita en Copiapó o un 15 o 20% más de agüita en Coquimbo, es importante. Entonces, además hay muchos proyectos, hay miles de millones que está financiando la CNR para que los agricultores hagan proyectos de riego tecnificado y optimización del recurso agua. No esto es regar así que pasó el agua. En la zona sur de Chile, del 100% del agua que se nos viene de arriba, un 70% o un 60% llega al mar y no fue utilizada. Si tú haces riego tecnificado y manejas todo eso con estándares modernos, adecuados, le vas a sacar muchísimos más partidos de agua y además hay que trabajar el tema de la cosecha del agua y tener claro cómo viene la cosa. Director, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sin duda estaremos conociendo más del CIREMI, el trabajo que se está haciendo en la región, sobre todo con este aprovechamiento del clima para justamente los productores y agrícolas en nuestra región, un proyecto que esperará entregar mucha información y como dicen la información, toma mejores decisiones y esperamos que esto así sea. Bueno, yo te agradezco la oportunidad, Gustavo, de haber compartido estas cámaras porque estos son temas que a los agricultores realmente les interesan. No es fácil que un canal nos dé un espacio como el que tú nos has dado acá porque indudablemente hay otro tipo de noticias mucho más impactantes, cosas que son las que se roban estos espacios. Así que yo te felicito por este espacio y poder conversar así distendidamente un tema que para nosotros es importante en una zona como esta en que vive de la agricultura. Luis, muchas gracias. Sin lugar a dudas, totalmente invitado para otra ocasión y quizás la próxima semana lo tengamos de vuelta acá en alguno de nuestros programas de Universidad Autónoma de Chile Televisión. Ahora los dejo invitados a seguir en nuestra programación. Ya viene toda la información en Teleos Noticias acá en la región de la Araucanía. Nosotros nos despedimos, nos reencontremos mañana a la misma hora. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!